Este árbol se llama Doctree. Es un árbol introducido, originario de países orientales. Durante la primavera tiene una floración blanca muy tupida. Es un árbol que se ve hermoso ornamentalmente. Y en esta época que estamos acá en Chile, en mayo, ya tiene estos frutos, muchos frutos. Estos frutos son comestibles. Tienen una mezcla del sabor entre un damasco y un mango. Esto sirve también para, aparte de hacer mermeladas, dulces, postres, sirve para hacer vinos. En estos países orientales usan estos frutos para hacer licores. Y según dicen, muy buenos vinos. Ya están maduros algunos. Me gustaría mostrar cómo son por dentro. Acá voy a mostrar uno que está, no sé si lo ven, bastante ahí. Y si lo partimos, ahí, tienen ese color. Muchas pepitas que se comen son comestibles. Y un sabor que no es muy dulce, pero es sumamente agradable. Estos frutos permanecen en el árbol más o menos hasta junio. Y ya después se empiezan a secar y a semillar. Es un árbol precioso.